Con flores, con flores, con flores amarillas, María, viva, viva, que todo se creía. Allá en Villa Media también Villa Riva, dejo de las florecitas amarillas. Con flores, con flores, con flores amarillas, María, viva, viva, que todo se creía. A Villa Plantica y a Villa María, de la fiesta sabe de la que varía. Con flores, con flores, con flores amarillas, María no es la misma. Chuchu me convidó a bailar en una fiesta que le daba ganarillas. Y llegó Villa no convivir en ti, con Chuchu yo no pude bailar. La fiesta estaba en su apogeo y la pareja se rinqueaba en de verdad. Madame Chuchu me convidó a bailar en ti, y con Chuchu yo no pude bailar. ¡Perdóneme, Chuchu! ¡Perdóneme, Madame! ¡Perdóneme, Chuchu! ¡Perdóneme, Madame! La rubia que yo andaba, no me dejó bailar. La rubia que yo andaba, no me dejó bailar. ¡Perdóneme, Chuchu! ¡Aló, Mateo! ¡Hey! ¡Uh! ¡Santa Rosa! Ya yo encontré una mujer que me quiera y no es celosa. Ya yo encontré una mujer que me quiera y no es celosa. Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Yo salgo y vuelvo y siempre está cariñosa. Desde que la vi, me enamoré de ella, de sus lindos ojos y sus cabelleras. De sus lindos ojos y sus cabelleras. Soy un hombre barratero que brinca de flores, flores. Soy un hombre barratero que brinca de flores, flores. Pero ya sí me encontré la reina de mis amores. Pero ya sí me encontré, José, la reina de mis amores. Desde que la vi, me enamoré de ella, de sus lindos ojos y sus cabelleras. De sus lindos ojos y sus cabelleras. ¡Hey! Cuando suena en un baile un merengón, la gente y su pareja van a ganar. El que no sabe mirar, aguanta su piso todo. Cuando suena en un baile un merengón, cuando suena en un baile un merengón, la gente se alborota pa' gozar. Los que quieren figurear, se van al medio del salón. Los que están enamorados van pa' un rincón. Ha llegado el campeón. Ha sonado el merengón. Joseito Logrado. Ha sonado el merengón. Aquel calario le cantó. Ha sonado el merengón. Que me suene el saxofón. Ha sonado el merengón. Eh, como lo canta Mateo. Ha sonado el merengón. El merenguero mayor. Ha sonado el merengón. Con mi compadre esta noche. Ha sonado el merengón. Me gustamos el señor. Ha sonado el merengón. ¡Ay, qué rico y sangroso! ¡Mambo! ¡Mateo! ¡Muchachos! ¡Venga! ¡Y, oh! ¡Juego, bella! —¿Qué rico, que 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 rico- Ha sonado el merengón. Ha sonado el merengón. Oiga, Mateo, sal hijamaுst Wenn. Ha sonado el merengón. El rey del merenguero. Ha sonado el merengón. Canta esa voz. Ha sonado el merengón. ¡Hey, yo soy el rey del merenguero! ¡Ha sonado el merengón! ¡Juega, Matado! ¡El merengue, el merengue, el merengue, ha sonado el merengue!